buenos días mis amigos otro día más de vida quiero enviar un saludo para la gente que está por aquí mirando mis blogs ahora es un día muy llovioso en california está lloviendo desde noche ya tiene dos días este videito es porque el vídeo pasado del carrito del elevador pues no quedó bueno el elevador que traje del jonque pero voy a a ver si ahora se puede que para de llover paso para otra yard donde hay más carros que venden partes y si no pues me voy a esperar tengo que ir al gimnasio porque ayer me sentí un poquito malo desde lo que era cosas así medio un poquito de presión no depresión sino que no sentía bien entonces me estoy un poquito al gimnasio a quemar un poquito de calorías tratar de comer un poquito más saludable porque yo sé que a veces comemos lo que hay en la calle lo que nos antoja pero estamos ponernos las pilas en ese aspecto le voy a dar un vídeo como está aquí lloviendo un poco se dan cuenta está de un tormentón como partes yo sé que yo sé que a veces está allá por méxico pues llueve demasiado acancarados aquí no es una lluvia leve pero está chiquiteando constante entonces pues amigos voy a ir un título al gimnasio a ver si puedo grabar algo ahí que lo dudo porque no es un lugar público que no es un lugar público es un lugar privado donde va mucha gente muchas mujeres entonces yo creo que eso no se puede grabar pero de aquí el camino ahí les enseño un poquito sale ya los miro sale en la calle ah 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 ¿Qué tal? Ya hemos llegado aquí al gimnasio, vamos a entrar un ratito a hacer ejercicio, son las ocho, ocho y pesadito, ya salió solicito un poquito, se mire como que se está limpiando, a veces un ratito que salgamos del gimnasio se puede ir al yonke que les digo, al logo yonke, a ver si encontramos el elevador del carrito porque me urge acabarlo porque el carrito se está limpiando, es el carrito que usamos de servicio para ir a la tienda o cualquier mandado, entonces quiero arreglarlo, mire la ironía de la vida, el gimnasio, una pizzería ahí, cuando sale con mucha hambre pues ahí le tira uno, no diga grosería, no me importa la gente, yo me importa mi vida, no la vida de la gente, este es un mecánico y ahorita vamos a ir para el yonke, se llama José alias el chaparro, medallas, la muerte, no camuflao ahí, el chaparro tiene de alburero, el chaparro tiene de alburero, oye estamos en el yonke, agarrar unas partes, allá nos miramos amigasos, le llegamos a la otra yarda de materiales, hay que buscarlo del neón a ver si lo encuentro, a ver si íbamos el donante, porque en el otro que fui el otro día no encontré nada, aquí miren hay muchos carros chocados hay un poquito de todo para la gente que mira los videos por allá en otro país, en México, pues aquí tú vienes y quitas tu parte con cuidado para que te sirva y la usas mira, aquí está un Dodge Neon este se parece igual al que el mío y es eléctrico nomás no sé qué año sea, pero vamos a ver qué año, a ver dice que es un 2002 este más que sí le va a quedar miren, aquí están tus carrazos que ya pasaron la mejor vida vamos a mirar acá está otro pero viene siendo más el son deportivo no, este es un intérprete aquí a la luz y verde, de la inglés vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo está asambladito como debe de ir aquí, debe de llevar un chipota alrededor. Me llevé un desmago, me corté un dedo, miren, me corté un dedo, amigos. Este, por ese pinche vidrio ahí puede ir cambiando, me va a echar el pantalón. Bueno, ni modo, así es esto. Bueno, ya resalimos del guionque, ya ahí vemos el elevador que buscaba para el carro. Chaparrito no encontró nada. A ver, Chaparrito. No hay nada. Ni merga. Como el de los vidrios, el de las botellas, ni mergas. Oye, Chaparro, estaba analizando ahí tu ranchito, güey. ¿Por qué no le cambias el nombre? Le pones su nombre. No, le pones su nombre. ¿No tiene nombre artístico? Sí. ¿Cómo? Mira, Vicente Fernández tiene su rancho que se llama Los Tres Potrillos. ¿Tú deberías de poner a tu rancho los tres perrillos, güey? Los tres perrillos, no, güey. ¿No tienes masa, güey? No, tengo un chingo, güey. Chihuahua, vamos a los madres. ¿Cómo le deberías de poner a Chaparrar a tu rancho? Rancho, rancho. Rancho el pedo real. Sábado por la madrugada. No me estoy tirando de hablada, güey. Rancho la inyección, güey. Tampoco. Porque te duele estar ahí, güey. A mí me gusta entrar ahí. Rancho el pito. Soplas. Y luego van a decir, vamos al rancho el pito. Sí, pues vamos al pito, güey. Vamos al pito, no, güey. No, güey, dale. Ahora vamos al rancho la papaya, güey. ¿Por qué estoy diciendo que rancho la papaya? Vamos a la papaya. Mira, pues esto no se me da. Bueno, amigos, gracias. Ahí estamos. Artículo siguiente en el video. Eres el Chaparrín de Oaxaca, compadre. Y puro Oaxaca, hay tamales. Y les gustan. No, quiero frijoles. Dicen que allá no quieren frijoles. Porque nomás comen los qué? Los puercos. Los chanchos. Chanchos, no. Así les dicen, allá no dudan a los frijoles. A los puercos, chanchos. Bueno, pues, ahí estamos. Bueno, amigos, ya regresé de allá de la yarda de los carros. Estaba un poquito feo. Este... Se venía la lluvia. Al certito estaba soleado. Como llegué de allá de lejos, pues me metí a bañar porque venía mojado un poquito, lleno de lodo. Pero resulta que... Que iba a instalar el elevador ahorita, pero viene un tormentón gacho. Entonces voy a bajar el elevador porque no tengo una camioneta atrás de la... De la caja que le llaman la peta... La caja de la troca, pues. La caja de la camioneta. Y no quiero que se me vaya... A dañar por la humedad. Ya no lo voy a instalar ahorita, miren, si se dan cuenta. Café, el clima, viene un tormentón horrible. Entonces lo que voy a hacer... Voy a agarrar unos candis, candis que están aquí. Por aquí unas paletitas de chinito. Porque voy a ver televisión un rato. Para no detenerme. Esta es la bolsa. Y el elevador lo voy a guardar. Aquí adentro. Chinga su madre, ya está feo. Lo voy a guardar. Aquí está el elevador. Este es el elevador. Este es el elevador. Hay truenos. Vamos para adentro. Para adentro. Que aquí espantan. Esta la chatita. Chata. La chata. Hola amigo, ya trajimos el cable. El S correcto. Más que cambié otra vez el cable porque yo no sé qué onda, pero no es igual. Vamos a volver a instalárselo para que quede casi de fábrica. Ahorita que lo pongamos ahí, lo voy a unir. Fíjate. Sigo viendo el video. Más que no quieres ir, vamos a ir. Vean el vídeo. Vamos a entrar. Vuelta. 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 Ahora hay un elemento. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vale. bueno pues ya quedó instalado el elevador, no lo voy a hacer muy largo ya porque ya el video se va a extender mucho pero pues aquí les puedo demostrar, miren que ya está baja y ya sube hasta arriba, quedó instalado consejos, tips, el elevador, el precio me costó 20 dólares en una yarda, yo lo tuve que quitar la primera vez se lo compré, no sirvió, yo no lo quité, lo quitó mi hijo entonces confié en él, pero creo que cuando lo quitó lo jaló y lo averió y cuando lo quise instalar me di cuenta que había muchas partes quebradas y ya no lo podía instalar entonces conseguí este otra vez y me costó 20, entonces este elevador aproximadamente en acto partes en ahora son como por ahí como 90 a 100 dólares, completo el elevador y el motor entonces más la instalación que te van a cubrir por ahí unos 80 dólares por instalarlo en un taller pues son como 180, entonces yo me gasté 20 dólares, porque no contamos la primera parte por no haberlo fijado son 20 dólares del elevador, con lo que he gastado unos 10 dólares de gastronomía, son 30 más mi tiempo, pues me salió 30 dólares la reparación y esto es para si tú gustas hacer tu trabajo, pues lo hagas tú mismo y te ahorras un dinero si no puedes y crees que no te sientes capaz, porque yo sé que a lo mejor hay mujeres o hombres que no se sienten capaces de hacer un trabajo de esos, pues llévaselo a alguien, a un amigo o a un taller no te queda más que salvar dinero, pues ni modo, a echarle a ahorrar dinerito para arreglarlo nos vemos en el próximo video, esto aquí se combina la segunda parte de este video por ahí vienen más videos, suscríbete a mi canal y esto se llama ¡CHINGALE COMPADRE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!